Desde su pico máximo en el año 2014-2015, cuando la soja se sembraba sobre soja casi sin mediar otro cultivo y por cada 4 hectáreas de la oleaginosa había uno de cereales, a la actual estrategia de sembrar 3 cultivos en 2 años, de los cuales 2 son gramíneas, la agricultura ha cambiado drásticamente en nuestro país en los últimos 7 años en la región núcleo. De esta forma lo está viendo la Bolsa de Comercio de Rosario en el seguimiento que hace de cada ciclo. La guía estratégica para el agro de la entidad sostiene, la campaña 2021 marcaría el récord de la menor superficie sembrada con soja de los últimos 10 años. La proporción de soja respecto al trigo y al maíz caería a 1,4, o sea, en este año por cada hectárea de maíz o de trigo se sembrarán solo 1,4 de soja, un índice 3 veces menor que el de hace 7 años.